Bueno, continuamos en el encuentro mágico, ahora con uno de los temas más fascinantes que tiene nuestro país, nuestra industria del cine. No les adelanto más, vean esto. Bueno, mientras que... Tengo que adelantar la sorpresa. Y es que ahora... ¡Ah, no! Ya, ya lo tenemos. Aquí estamos on fire. Vamos a ver ya. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela los invita a la cuarta edición de los premios ACAM. Las mejores producciones del cine venezolano entre el 2020 y el 2021. La Academia de Ciencias Pronto. Muy pronto. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela. Y para hablar de este maravilloso proyecto, me acompaña su presidente, el realizador, productor, escritor, promotor de cine, de todo el mundo audiovisual, el venezolano además, por supuesto, Caupolicano Valles. Bienvenido, Caupolicano, al encuentro mágico. Qué gusto tenerte hoy con nosotros. Verdad, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. Qué bueno que estén haciendo este trabajo. Los felicito y en verdad es algo muy loable. Ay, Caupolicano, yo estoy supremamente emocionada. Los premios ACAM ya tiene cuatro ediciones y se viene ya, es ahorita, en abril. Cuéntanos qué nos tienes para esta nueva edición. Oye, fíjate, primero te voy a aclarar algo. Los premios no van a ser en abril, sino van a ser más o menos hacia junio, hacia finales de junio. Estamos organizando todo. Tenemos una cantidad de películas muy interesantes que se han filmado. Se quedó congelada. Prácticamente tuvimos que hacer dos años unidos. Los problemas de la pandemia, como todo el mundo bien sabe, generaron una cierta falta de... Oye, ahí tenemos deficiencia con la conectividad. Perdimos a Caupolicano. No puede ser. Quería conversar con él acerca de la academia. Hay conexión por allí. Está en estambar o lo perdimos completamente? Está congelado. No, volvemos con él. Caupolicano, no te me vayas. No te me vayas, Caupolicano. Ajá. Cuéntanos. ¿Va a ser entonces a mediados de año? Sí. En principio estamos organizando todas las actividades. Tenemos ya las películas que forman parte del evento, que son las películas estrenadas en Venezuela durante el 2020 y el 2021. Estamos uniendo dos años. Todo el mundo se imagina que es por el caso pandemia. Se bajó la producción, nos pudimos hacer en los eventos, pero ya estamos reactivándonos. Hay una gran emoción y una gran participación por parte de todos los cineastas en Venezuela. En este momento estamos organizando una cantidad de conversatorios con cineastas venezolanos que residen en Venezuela o fuera del país. Un poco para hacer un encuentro dentro de la academia. Estamos, una de nuestras labores es unir a la venezolanidad cinematográfica que está alrededor del mundo. Y existe una gran cantidad de cineastas venezolanos filmando, trabajando, haciendo cosas en todas partes. Y es interesante ver cómo inclusive nosotros mismos los venezolanos estamos trabajando dentro y fuera de Venezuela en pro del cine venezolano. Por ejemplo, yo estoy terminando una película donde tengo un músico venezolano que está en Barcelona, España. Tengo un colorista que está en Caracas. Tengo una gente que está trabajando mi parte, digamos... Volvimos a perder a Capolicán, no puede ser. Bueno, fíjense ustedes que es algo que me gustaría conversarlo con Capolicán. Tenemos la conectividad muy inestable, pero yo quiero preguntarte algo. Fíjate tú, nuestro cine es un cine ya maduro. Tenemos más de 100 años, es uno de los productos más preciados a nivel mundial, que tiene una alta representatividad internacional. Es uno de nuestros grandes tesoros a nivel cultural, de idiosincrasia, como nación. ¿Cómo esta academia se forma o se levanta hace cuatro años apenas? ¿Cómo surge la Academia de Arte Cinematográfica de nuestro país? ¿Capolicán está ahí? Sí, acá estábamos. Cuéntanos con ese inicio de la academia, hace cuatro años, ¿no? Sí, fíjate, en principio Venezuela es un país con una industria audiovisual extraordinaria que recorrió... Ajá. ...de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela. Bueno, fíjense, esperemos... Venga, ya sabemos cómo muestra la conectividad, cosas que pasan normalmente con internet. Ahí está, ahí está. Seguimos, Capolicán. Entonces, fíjate, Venezuela, siendo uno de los países con una de las tradiciones audiovisuales más importantes de América, del mundo iberoamericano, conformó su academia hace cuatro años y nosotros formamos parte también de FIACINE, que es la Federación Iberoamericana de Academias, que en verdad ha sido un gran movimiento en pro de las academias en Hispanoamérica. En Hispanoamérica existe, la academia más antigua es la... Ok. Eventualmente creo que la de Venezuela es una de las más también conformadas y nosotros formamos parte de todo ese nuevo mundo, que está creando estos enlaces de los cineastas de toda Iberoamérica. Sí. De esta manera también estamos integrando a todos los venezolanos en el mundo. Prácticamente la mitad de los tiempos de la Academia de Venezuela viven en diferentes países. Y eso es muy importante que estemos unidos cada vez más. Así es. Capolicán, ¿cómo es el proceso de selección de películas en competencia? De las películas venezolanas que se han estrenado en cualquier lugar del mundo que sean hechas por venezolanos. Ese es el requisito. Donde los venezolanos estén dentro de las áreas, digamos, importantes de la realización y que sean películas estrenadas, bien sea en salas de cine o en plataformas reconocidas por cada país. Bien, y el proceso de selección, el jurado, quién lo integra, es rotativo, cómo se hace ese criterio de selección y también de curaduría, ¿no?, en competencia. Sí, fíjate, en principio la persona tiene que presentar la película. O sea, el realizador, el productor, el dueño de la película presenta la película. Nosotros no podemos escoger una película que no nos autorice. Tiene que haber una autorización por parte de los productores, de los realizadores, de los dueños de la película. Una vez que esa película haya, digamos, autorizado a la academia a que sea, a entrar en competencia, luego nosotros tenemos una plataforma que se llama Rebocado, donde le facilitamos a todos los miembros de la academia la visualización. Entonces, el jurado, lo que se puede llamar el comité de selecciones, son todos los miembros de la academia de cine venezolano que está compuesta como por 300 personas, cada vez va creciendo más, y son directores, productores, guionistas, directores de arte, fotógrafos, mantilladores, o sea, todo lo que la gente que hace las películas son los que votan por las películas. Y cada área, las categorías que se premian son estas mismas categorías, entonces todos votamos por las diferentes categorías. Los que votan son los miembros de la academia, es un ejemplo, es una fórmula que es lo mismo que sucede con los Oscars, pero sucede con los Goya, con el Ariel, donde todas las academias del mundo, por lo menos, tienen el mismo sistema, donde los miembros de la cinematografía de cada país son los que premian a sus compañeros, en pocas palabras. Ay, qué belleza, qué belleza, eso me encanta. Bueno, ya saben, muy atentos a los premios ACAF, en la página web importantísimo para programación, ya escucharon a Caupolicán, que tienen ahora una dinámica de conversatorios, es www.academiavenezolanadecine.com, www.academiavenezolanadecine.com, y a mitad de año, finales de junio aproximadamente, tendremos la celebración de esta fiesta de cine con nuestra academia, en su cuarta edición. Caupolicán, gracias por acompañarnos, qué gusto. Un detallito que les gustaría decirles, que la próxima semana ya les estaremos informando cuáles son las películas que estarán participando, tanto largometrajes, como documentales, como cortometrajes. Ah, vale, porque son tres disciplinas, maravilloso, qué éxito. No, son 23, digamos, son 23 categorías en las cuales compiten largometrajes, documentales y cortometrajes. Te vas a ver, es muy interesante, es muy bonito todo lo que estamos haciendo. Exacto, largometrajes, digamos, son la clasificación, digámoslo así, de tres géneros, ¿no? Maravilloso. Exacto. Vale, muy atentos entonces a ese listado, y seguiremos los pasos de la academia. Muchísimas gracias, Caupolicán, te mando un gran abrazo. Ay Dios, mira lo que llegó aquí. Vengo de parte de Lord Vader, ponen orden a ver si todo lo encuentro mágico, se encuentra en buenas condiciones. Yo creo que sí, ¿no? Ok, vamos a ver si Lord Vader pasa revista y... Y eso no me gustó. Vamos a un corte y ya regresamos con el encuentro mágico. ¡SUSCRIBETE!